Familia, muy buenas tardes. Aquí estoy en el newsroom, ya despidiéndome de ustedes y agradeciéndoles por dejarnos entrar a sus hogares, por la confianza. Ya afortunadamente nuestros hermanos en Texas van entrando a un ascenso en las temperaturas. Eso son lunes. Ah, pero mañana, recuerden que me pueden escuchar en el Euphoria Countdown. Pueden bajar su aplicación que es completamente gratis, Euphoria Music en Nueva York, 96.3, en Miami 98.3. Y bueno, así fue latinamente en Los Ángeles, en Las Vegas, pero bueno, pueden bajar su aplicación completamente gratis. Y recuerden pues que nos mantenemos aquí siempre en contacto en mis redes sociales. Los quiero mucho. Les mando un beso. Muchas bendiciones.